¿23 mil? 757 millones de dólares. Bueno, este... ¿Sin lo que corresponde a los partidos? No, solamente para el proceso electoral. Es que es una elección de muchas autoridades. 23 mil millones. Y los partidos... ¿No tienen ahí cuánto? Yo creo que son de las elecciones más costosas del mundo. Yo, 10 mil. O sea que son 23 más 10, 33 mil millones. Este... Hagan la investigación. Hagan la tarea y mañana nos dicen cómo estamos en cooperativo con otros países para que informemos a la gente. O sea, cuánto se gasta en Estados Unidos, cuánto se gasta en Francia, cuánto se gasta en Japón, cuánto se gasta en Brasil, en Costa Rica. ¿Tú puedes traer mañana la información? ¿Tú? Digo, estamos hablando de diálogo circular. O sea, todos tenemos que ayudar. Mañana no me toca tomar la palabra por el sorteo. No, pero nada más vas a decir lo que cuestan las elecciones. Pero yo lo que quiero es opinar. No, ya, ya, ya. Ahorita te voy a contestar, pero digo, ¿aceptamos eso? Bueno, ya quedó. Miren, nosotros en el Ejecutivo, ese presupuesto, lo que hacemos es que lo integramos al presupuesto general sin tocarlo. Es como el presupuesto que envía a Hacienda el Poder Judicial. Ellos mandan su presupuesto. Entonces, se envía al Congreso. Desde luego, antes Hacienda publica los criterios básicos. Se hace un cálculo o una estimación sobre ingresos y cómo podría manejarse el presupuesto, qué cantidades, en general, los techos. Pero nosotros no podemos modificar, cambiar lo que envía el Poder Judicial a Hacienda. Así como se recibe, igual en el caso del INE, se manda a el Poder Legislativo. Porque es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados a aprobar el presupuesto. Ellos sí pueden hacer cambios del presupuesto que se envía, de lo que nosotros enviamos. De nosotros no.